¿Cómo andan? ¿Todo bien? Disculpen ayer que no pude subir el video. Nos llaman del Mario Son, el Mario Land 12. Acuérdense que ya estoy haciendo flasheo de Switch y Vita. Creo que el de Switch está a mil quinientos con un par de juegos. Y el de Vita para 3.70 hasta 8.50 también con 2 o 3 juegos. Lo que tiene el de Vita es que se puede instalar un... ¿Cómo se llaman? Se pueden descargar los juegos online e instalar directo a la máquina. El de la Switch hay que descargar de la compu, pasar a la SD y instalar. Se puede transferir vía FTP que es de forma inalámbrica. Te conectas al servidor acá en la compu y lo descargas directo o pasas la SD a la compu y lo descargas y después la volvés a poner en la memoria. Pero bueno, vamos a ir a lo nuestro. Y vamos a jugar Mario Son, ¿no? Che, a ver si revuelvo un poco mejor el sonido. La otra vez no se me escuchaba nada. Ahí está. Se tiene que escuchar. Bueno, acá terminamos el árbol. Estoy tomándonos mate. Después tengo que poner a arreglar unos Joy-Cons que están rotos. Se más justo me había quedado sin stock. Los que compraba, a veces vienen de 20 que compraba, uno que viene roto. Y bueno, justo se me había roto. Había agarrado uno que estaba roto. Así que bueno, después se... Los tengo que probar. Y bueno, respecto a la Switch, está bueno playando. Ahora salen muy caros los juegos, capaz en lo que hay que invertir. ¿Qué está un juego hoy? Usado, 1500 pesos, 1800. Nuevo. Estar a 2000 pesos. Y bueno, el flasheo está a una lucha y media. Pagando un juego usado, ya te quedas flasheada. Y... Y bueno, la flasheo yo, nada que te la flasheo a otro por 500 pesos. Me decís porque me conocen, sabe que taburo bien. Y... Y bueno, la vista... Hacía bocha que estaba... Que estaba para... Que muchos usuarios la tenían 3.70, incluso la estaban vendiendo a 3 pesos lo que tenía 3.70, porque no se estaban aguantando. No se aguantan de... No se aguantan de... De esperar. La verdad es porque no la pueden flashear y tienen que esperar, no sé, algunos meses. No se aguantan de... No se aguantan de... Con lo que vale el dólar. La máquina cada vez se le marcará. Y este cuesta. Ahora ya salió el flasheo 3.70, así que ya te has alimitado. El que se la guardó, listo, ganó. Se llama... Me dijo Carlos. Carlos, un compañero acá de... De la página. Que es el que me da una mano con... Con el tipo de cebita. Se llama... Yo le doy una mano a él con Nintendo. Se llama Trini. Uff, me fui de carajo. Bien, boludo. Me perdí todas las monedas allá y la vida, seguramente. Y no toqué la campana. Lo terminamos, bien. Llegamos hasta la rata. Y después seguimos... No sé si tenemos guía al espacio lunar. A la luna. La semana... El... El miércoles jueves. Ah, acá están los chanchos tirabombas. Mirá. La rompen estos chanchos. Igual nos gusta más el Jason del... Deja luz. Y la vaca... El pescado vaca. Pero chancho tirabomba está bueno. No sé si me voy a dejar a flor. No sé si me voy a dejar a flor. Y no sé si es... ...y me voy a dejar a flor. Y la vaca. Vamos... Ya, María. Y va a dejar a flor. en una japonesa también así que piensa una vuelta por el grupo de un buen colector y están otro grupo para comprar de versión clasica y no le compraba lado para la guarda igual el triple la canción la que más no, la otra hay otra que está mucho mejor que es de la calabaza este nivel es difícil medio que rompe la bola esta parte a ver si agarro blanco la 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!